Bienvenidos a Elden Ring Con la I No están presentes Se fueron Quedaron con resaca Los borrachitos ¿A quién traemos? ¿Al abuelo? El abuelo El abuelo cuesta 11 El abuelo quiere participar El abuelo no va a hacer nada Inclusión a la tercera edad Qué maldad ¿Quiénes son las calacas? Las calacas que tienen esa técnica Que yo les dije Y van reviviendo Los perros que son los que más atacan Porque ellos muerden y patean Y saltan para todos lados Ese está bueno Porque le cuesta Pero no pega, yo quiero que pegue Sí, pega hasta que lo envenena al otro Pero pega poquito con sus tentaculitos Ahí qué va a hacer esa cosa Es una gelatina pegándote Cumple su función, no sé si contra este Pero bueno Calacas, perros o diablillos Los diablillos son los que más daño hacen Lo que sí no sé si los diablillos le causen sangrado al árbol ¿Será? No, no creo Yo sé que envenenarlo lo podés envenenar Pero no sé si se puede hacerlo sangrar No sabría decirte Así que estaría entre calacas, lobos Y si estos lo hicieran sangrar, bárbaro Pero no sé Podemos probar así de paso se entera Dele, está bueno el experimento Háganlo sangrar, muchachos Vamos con Paco y Peco Eh... Paco y Peco ¿Y se puede en vaca? También puede probar en vaca Aunque yo le diría que se gaste todos sus vientitos Y después se suba a la vaca No, no tenés más ¡Ay, no! ¡Claro! Yo no estoy llena ¡Y ya lo mató a los dos! ¡Vale! ¿Vaca? ¿No puedo oír más, muchachos? No, ya no podés llamar más No, no aguantaron nada No aguantaron nada los enanitos La vaca sí aguanta ¡Ah! ¡No, no tengo magia! No, de acá no podés hacer la magia ¡Ay, todo sale mal! La vaca se murió de un golpe ¡Ay! No puedo hacer la técnica que hacía O sea, me meterme debajo de su palma ¡Claro! Tiene la falda muy pesada Sí Bueno, los borrachines le ganaron a los diablillos Sí, aguantaron más Sí ¿Y los lobos? No sé que no le tenía fe a los borrachines Tenés para probar los lobos y los esqueletos Creo que al final van a quedar los borrachines ¿Vienen Paco y Peco ahora? Vienen Paco y Peco Vamos Paco y Peco Ustedes pueden, ¿eh? Trata de aprovechar bien sus dientitos Un poco más cerca Vamos Aprovechar bien el primero que le dieron No le dio A tomarse de la poción ¿Qué está haciendo? No sé No, póngale que no Ahí está Vamos, a pegar, a pegar, a pegar A pegar, a pegar, a pegar A pegar, a pegar, a pegar ¡Pegué! ¿Pero con qué botón? No Qué pena Llegó a matarte a uno de los esqueletos Si le pegabas Capaz que lo zafaba Pero por ahí no Va a revivir Cuidado No, no, no Ese sí va a revivir Mientras no le pegue Vuelve Peco Vuelve Peco Que Paco nos abandonó Ay, Dios Se dio cuenta que le está tocando el trasero Sí Y cúrese No, no se vaya muy lejos Que se va a ir Peco ¿Después? Todavía no Ya no tenés más ¿Y Peco? Cúrese, cúrese Eso, bien ¡Pecco! Vamos Peco Peco vuelve ¡Ay, corre de ladito! ¡Corre de ladito! ¡Corre, corre! ¿De corriendo? Sí, 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 sí ¿Y Peco? Volvió a caer ¡Ay, Peco! Le gusta morir Ahí vuelve Peco Ahí vuelve Peco ¡Ay, no! ¡Lo va a terminar de matar! ¡No! ¡Terminé de matar a Peco! Sí, eso es A pegarle A pegarle A pegarle Ahora no A correr A correr de ladito ¡No! ¡Terminé de matar! ¡No! 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 Acérquese, acérquese, voy a pegar No puedo acercarme, me pegas Ah, tenés otra poción más, tenés otra poción más para tomarte Me pegas y me acerco Poción, poción, poción No, no, pero de la otra Mueva, mueva la flechita para abajo No, Maxi, son muchas cosas Usted no entiende Las botellas son iguales Tenés tres botellas Pero Paco y Peco Paco y Peco la lucharon mejor Ahí en ese momento Si usted le hubiese llamado la atención del coso Tendríamos a Paco y Peco Yo sigo pensando que mejor estaban A los borrachines Vamos con los perros ¿Va a probar los perros? Sí, porque no me convenció Paco y Peco Paco se murió muy rápido Tiene que ir más a terapia ¡No! Lo llamó Segundo intento de Paco y Peco Espera, así que agarra mis almas Yo le diría que tenga a mano ya la poción de maná Así ni bien se le termine ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Uy! Ahí viene ¡Eso! ¡Vamos Paco y Peco! Se puede, se puede, se puede ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ah! Ahí está ¡Tiki! 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 ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Tómese! ¡Tómese! Y a seguir ¡Tiki! ¡Tiki! ¡Uh! ¡Eso te llegó a dar y todo! ¡Tiki! ¡Tiki! ¡Ya no tengo a mano! ¡Ay no! ¡Ay bien, bien, bien! ¡Está pegando ahí! ¡Vamos a curarse, curarse! ¡Y Paco y Peco! Ahí viene, ahí viene uno Uno sobrevivió ¡Uno solo! ¡Sígale, sígale! ¡Sígale ando! ¡Ah! ¡Ya no tenés! ¡Ay! ¡Aporrera, aporrera! ¡Escape! ¡Escape de costado! ¡De costadito! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay no! ¡Peco! ¡Tu espalda! ¡Has que llevarte al quiropráctico! ¡A pegar! ¡Eso! ¡Te muera muchísimo por el golpe fuerte! ¡Una más! ¡Una más! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Peco! ¡Ay! ¡Qué brayando Peco! ¡Ay! ¡Peco! Uy, qué bueno Qué bueno Peco Pudo, Mati Peco Pudo, qué grande Peco Tienes que ponerle una fotito de Peco Sí, Peco la logró Paco no, pero Peco la logró Peco Pudo Y sabes que el premio El premio que te dieron es muy bueno Tengo mucho para subir de nivel Tienes mucho para subir de nivel Y el objeto que te dio Porque te acaba de regalar un objeto No me regaló, se lo saqué Se lo arrancaste de su corazón Putrefacto De sus putrefactas manos Y pone Ese, restaura puntos de salud Durante un tiempo Reduce significativo el daño recibido Es una burbuja que te protege de un golpe Ah, el chico burbuja Y la segunda Del primer golpe No, pero el de la burbuja está bueno Sobre todo cuando entras a pelear con un jefe ¿Lo pongo o la voy a editar después? ¿A qué cosa? A esto A lo que hable la pobre chica Si quiere póngale No me interesa Y lo saltemos No lo voy a escuchar Como quiera Si no, póngale La voy a editar también Abajo el patriarcado Ella tiene mucho que decir La vamos a editar No nos interesa Déjela ahí Pobre chita Entonces, tras vuestra muerte Os devolveré lo que un día quise para mí Regresaréis a las tierras intermedias Guerrearéis y blandiréis el círculo de Elden Fortaleceos ante la amenaza de la muerte Guerreros de mi señor Godfrey Habla con los ojos cerrados Ahí en ese momento Porque era como que estaba recitando una oración O algo así Son los poemas que ella escribe Y cada vez cuando escribe uno Pues me lo comparte Y yo tengo que escuchar Pero Mati lo quiere editar Abajo el patriarcado Dejen hablar a Melina Hay que hacer todo un stream De hablando con Melina Ay, no ¿Por qué no? Tiene mucho que decir Y compartir en este mundo Necesito almas Necesito almas ¡La tuya! Necesito un alma Cualquiera ¡La tuya! Eso sí, es una calaca Y la de adelante también Siempre me encuentro calacas, ¿viste? Sí, hay muchas No, es mi suerte Es la suerte de me Sí, a nadie más le encuentro Tantas calacas Claro ¡Mira, Donatelo! ¿Anatelo? Donatelo Ah Don Anatelo Don Anatelo Ruinas de la necro... ¿qué? De la necromancia ¿De la necroonda? De la necropata Es la onda Es ser necro Ser necro Necro, necromancia ¡Ah! ¿Y por qué se cura? Dios mío Porque me pegó Ah, mira Podés llamar gente Si querés Me curé Pero no me curó Es que te pegó Después de que te curaste Voy con ellos O con las borrachinas Cuidado que está ahí La rata Olió a la rata Que mataste Ah, pensé que era una sola Es que creo que estaban discutiendo su relación ¿Y Paco y Peco? Paco y Peco No sé Me figura como que ya los llamaste Pero no los veo Demoran en venir Están arreglando sus pelitos, ¿no? A ver, Paco ¿Tienen pelitos, ves? Tienen, mira Se estaban poniendo la buclera Chicos Tienen una cinturita de avifa ¿Ves? Ellos sí entran para ser princesas Disney Tienen pinta de... De princesa Disney De princesa Disney Con esos pelitos Pero tienen el cuerpo ideal Para ser una princesa Disney Esa cinturita lo dice todo No No ve nada Ah, ahí está Hola Ahora sí ¿Y Paco y Peco? Ahí vienen Ah, si no se caen los muchachos Bajan despacito las escalas Ay Un primer plano a sus pelitos Demoraron mucho en... Ay, mira cómo va En plancharse el pelo Bueno, se van a trabar ahí Con sus costillas ¡Uy! ¡Vamos Paco y Peco! ¡Vamos! Muy cobarde Ay, no le doy No le pego nada ¿Por qué? Eso Ay, Dios No, no Con eso no Con la antorcha no Eso ¡Son muy fuertes! ¿Por qué son tan fuertes? ¡No! ¡Ayúdala, ayúdala! Eso Bien Ya está Son muy fuertes ¡Arriba Paco! Ponte a trabajar No es hora de descansar Vamos, ármate Eran ellos tres nomás Mira, los mataron a los dos Y sin embargo Acá están los dos otra vez Eso está bueno Ellos no saben lo que es morir Ellos dicen a la muerte Nunca me tomarás A menos que me peguen dos veces Claro Porque eran muy fuertes esas cosas Sí, eran Aguantaban Estamos en otro nivel ¡No! Entra Paco Y dime qué hay ahí en el cofre Vamos No entras, ¿no? ¡Qué cobarde! Ah, esto se nota que es trampa Usted dice que es trampa Para no caerme con las ratas Como la otra vez que me caí Ellos no se caben Porque no pasan nada Rápido, rápido A ver, por ahí encontramos calcetines Guadaña al hada Vuelva, vuelva Que se quieren ir Paco y Peco Están Eso, ahí está Se aburren y se van Los muy descarados Sí, es que cuando te alejas mucho De la zona de invocación No, que se aburren y se van Si no tienen con quién matar Se aburren Usted no los entiende Puede seguir explorando la... ¡Uy! Ah, una ratita Te estaban defendiendo de la rata Muy bien, Paco y Peco Estaban buscando un poco de filete de rata ¡Chuletita! ¿Son muy difíciles de matar los gusanos? Los gusanos no ¿Quiere probar? ¿Te dan algo? Experiencia como todos los demás ¿Pero te dan como una cabra? No, tampoco Como una cabra La cabra te da 200 La cabra te da 5 Te da 200 Fíjate Acérquese Y pégale con el fuerte Marque 1 Acérquese Y pégale con el fuerte Manteniendo el botón fuerte Manteniéndolo ¿Viste que los atonta? Sí ¿Cuánto me dio? Vamos Ay, no me fijé A ver, mate Tenemos 735 No tienen cara, Dios Qué feo Ser un gusano No sabes cuál es tu trasero Y cuál es tu boca 41 O sea, bastante más que una cabra La cabra te da 200 Que la cabra te da 5 Que te da 200 Vamos a farmear gusanos Ok Ya después nos pondremos a farmear cabras Para subir el nivel más rápido Secretos de Meli ¿Sabes qué? Para este y más consejos Sigan a Meli en YouTube Las aventuras de Mema Por supuesto ¡Ah! ¡Ah! ¡Están van vivos! ¿Pensó que eran estatuas? Sí ¿Por qué se agacha? Ya se hizo popó ¿Por qué no puedo llamar a mi gente? No, no Porque no son jefes Ni nada parecido Son flojitos Lo más Flojitos y condenados Pero no tienen cabeza Me dan mello Necesito una hoguera Ya, urgente Urgente, urgente Que me hago Me hago, me hago Pobre sonilloso Su vejiga No aguante chiquitita Mira, puedo subir el nivel Viste Matando cabras Ay, casi Una cabra más le faltaba Pero tengo runas Ah, tenés runas Es verdad Ah, el poder de las cabras Viste 1.081 Juntamos 4.000 en cabras El que lo niega no sabe El que lo niega no sabe O lo va a estar Este parece una calabaza De 2 a 7 me protege Es un montón Es un montón Voy a ponerme la calabaza Muy bien Se van a reír de mí Mérame ¿Cómo respiro ahí? Pero tengo horrible cabeza Tengo cabeza de calabaza Cabecha de calabaza No me gusta Es hora de la misa Es una tortuga, ¿no? Es un montón de piedras ¿Le podré pegar? Le podés pegar No se va a defender Mientras no te pise Le tenés que pegar En esas cosas blancas Que tiene Acá en los hongos Ajá ¡Mueren hongos! Te estás librando de honguitos Es que le pica chupachita Cuidado que no te pise No, me pise Ay, cuidado Eso No me asuste No pasa nada Son sus honguitos Vino el pedicurista A domicilio ¿Y para qué le pego? No sé Mery quiere pegarle Ay, cuidado ¿Para dónde está yendo? ¿Adelante o para atrás? Ahí hay más hongos Soy experta Mirá, es la nueva profesión De Johnny Johnson Podólogo Podólogo Librate de los hongos Por... Con Johnny Johnson Solo por la... Entra en el Ema Tiene las putas peludas ¿Le da cosa agarrar pies? Depende de quién Uy, uy No, no, se cae Se cae muchacho Cuidado No te alejes mucho que van a venir los otros ¿Por qué? No veo nada Se cayó ¿Puedo entrar? Sí No Ay, nunca puede entrar ella a los lugares Así como va a conocer el mundo Pobre filete Descriminación con las vacas Hay que escribirle a Miyazaki ¿Por qué odio tanto a las vacas, señor Miyazaki? ¿Qué le hicieron? Tiene vacofobia ¿Vacofobia? Es una tumba Es una tumba Ay, quiero que mi tumba sea así Que esté arriba de una... Una tortuga gigante Ok Si no, no me quiero morir Que haya que derrotarla Para poder llegar a la tumba de Meli Si mi tumba no va a estar así No me muero Y quiero que me contrate unas lloronas Unas lloronas Sirve para... Hay un jefe en específico Que cuando vos lo matás Traes su alma acá Y podés duplicar su alma ¿Qué quiere decir eso? Más almas Exactamente Pero es un solo jefe Si, un solo jefe Entonces cuando lo hagas Yo te voy a decir No, no te comas esa alma todavía Tráela para acá La duplicas y te comes dos ¿Y qué es eso? Es una cueva No, no No tengo ni idea ¿Qué es eso? Entonces tenemos que ir sin filete Sin filete Ah, ya tenés la antorcha preparada y todo ¿Y esto? Es que si vas con filete Cuando cruces esa línea Filete se va automáticamente ¿A la incineran? La incineran a filete Ay, no puedo llevar a Paco y Peco Ah, los extraño Paco y Peco en su otra vida Fueron Chino y Nacho ¿Chino y Nacho? Sí, no sabía No El lore Che, qué loco Voy a sentarme un poco Que ya me duelen las panturrillas Hay que poner a nuestras vendas elásticos Para la circulación ¿Qué cosa? Es que no sé qué decirte No sé qué habrá acá No me suena de nada esta cueva ¿No? No Por ahí no se acuerda Puede ser Es que me parece muy raro Que no haya Creo que yo había explorado Todo, todo, todo Pero está muy secreta No, no debe acardarse Ay, cuando no hay nada de gente Tanto tiempo Es porque va a pasar algo muy, muy feo Suspenso Sí Ah, hay alguien ahí Oh, es un lugar venenoso Por ahí Hay muchos ahí Capaz que te convenga Usar tu coso Para pegarles desde lejos Y no tener que meterte en el Pero están muy lejos Pero tenés huequitos Por ejemplo, acá Podés ir por el ladito Saltando Pero semejante Cabeza Otra no me deja ver Uy, vamos Que te voy a empezar a atacar No Tenés que agarrar el arma Las dos manos No, yo te envenenó Bueno, anda corriendo Anda corriendo No me vas a pegar Véngale Tenés marcado Es que no Es que marca lo que quiere Es de lo malo Ahora sí Ay, no veo ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Cúrese Y use La médica milagrosa ¿Esta? Eso Que va a ir contrarrestando El efecto del veneno Porque eso te va a ir curando Son iguales que el entorno ¿Vis cómo los voy a reconocer? Señor Miyazaki ¡Me persigue esa cosa! ¡Me persigue esa cosa! Muy bien Allá no hay veneno Bien Te cura más La médica milagrosa De lo que te llega A sacar el veneno Ay, Dios Bichos feos Son bombos A pesar de que estás Envenenado Tu vida sube En vez de bajar Encontré un dedo Te dejaron cositas Sí Un montón de cosas Pero estoy envenenada Más o menos La va peleando bien La médica milagrosa Contra el veneno Uy, mira ¿Tenés un hueco allá? ¿Tenés otro hueco allá? No, ¿de allá venís? Sí, pero tengo Tengo cositas Un objeto No hacía falta que le pegue Sí, sí, hacía falta Bien, bicho Bueno, izquierda o derecha ¿Usted puede entonces Reconocer el lugar? No, no lo reconozco ¡Ay, no se ve nada! Esto no me gusta No me gusta para nada Pero bien, trate ¡Uy! Trata Trate de Seguir avanzando Así aprovecha Mamá rata Lo de la médica milagrosa Muy fuerte Mamá rata Eso, bien No la marca No la marca ¡Ay, no la marca! ¿Tú eres? ¿Sí? ¡Ay, no se ve nada encima! Y me pican las patas Debe ser por el veneno Sí Sígane, sígane Por acá venían las ratas Sí ¿Y por qué voy a la madre? ¡Uy! ¡Hay frata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paparrata! ¡Paparratota! ¡Ay, Dios! ¡Basta! Eso, bien, bien Agarre los objetos Y nos vamos de acá ¿Por qué? Mal ¿Tiene miedo? Es por el veneno Antes de que se te acabe La médica milagrosa ¿Por dónde era? No puedo subir Yo no puedo subir A ver, busqué otro Ah, por acá Ahí, ahí, ahí En el hueco Este En el oscurito No veo nada ¡Ay, Dios! No, no, no vuelvas Al mismo lugar Por acá Ah, por acá Bien, bien ¿Qué obtuvimos? El veneno se fue Obtuvimos algo interesante Porque estamos volviendo ya No estamos volviendo A pelear No, no dude ¿A dónde vas? Caminan Sí, caminan Caminan Oh, hoja arterial Tendré que bajar A ver, por acá En la tierra antes ¿Qué otras cosas hay? Nada Nada Hay que bajar Parece que hay que bajar ¡Ay, mire! Ese hombre quedó en trasero Quedó colgadito de trasero Quedó muy expuesto Y creo que ahí abajo Fíjese si puede caer En el suelo Y no en veneno No, no puedo caer en el suelo ¡Saca tu tremenda cabezota! Allá veo suelo ¿Dónde? Allá Ah, pero ahí no puedo caer Y a ver más en la otra ¡Ah! ¡Es suelo, es suelo! ¡Bárbaro, bárbaro! Hay veneno ¿Qué más hay? ¿Está el hombre En el trasero expuesto? ¡No! ¡Respíres! No respires, Johnny ¡Qué raro esto! En esos se van a levantar, ¿no? Sí, se van a levantar Mira, están ahí Si los matas con tu poder Antes de que se levanten ellos Eso, bien ¡Vamos! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡El otro! Bien Podés agargar ese objeto Ahí es veneno Dardos de veneno Mira Tienes una escalerita Para allá Y para allá Seguir bajando No sé si conviene Seguir bajando, ¿eh? ¡Jefe! ¿Y a quién vas a llamar? No los puedo llamar Ah, porque no te alcanza Bueno, pero te podés tomar Eso Uy, será... Pero usted no conoce al jefe No, no tengo ni idea Quién es el jefe Entonces Agarre su arma con las dos manos Todavía no los puedo llamar Entre, llame a Paco y Peco ¿No los llamo ahora? Tenés que entrar para poder llamarlos ¿No los llamo a Paco y Peco? Flor de Miranda ¡Son flores! ¡Sí! ¡Sí! Yo te voy a pegarle con él Trate de pegarle con el de mantener el voto Eso De mantener ¡Eso! Muy bien Pegale Eso Pegale, pegue Pegale, pegue Siganme Me están empujando ellos Me pegó ¡Ya se muere! ¡Ya se muere! ¡Ya se muere! ¡Ya se muere! ¡Que murió Margarita! ¡Vamos! El poder de Paco y Peco, ¿eh? ¡Voto! Es que parece una portada Está genial ¡Ay, qué bueno! Matamos a Margarita No era tan mala ella No era tan fuerte, digo Espere, espere, revise antes Si no hay alguna otra cosa Igual te dio un medallón Que creo que está bueno el medallón Así que usted no había visto a Margarita No, no, no Nunca me había metido acá No, no hay más Mirá vos Vimos una cueva Acabo de conocer una cueva nueva Estás envenenado Bueno, pero eso te manda directamente Mira, gigantes de fuego Gigantes de fuego ¿Esto es el DLC? Sí, eso ya es el DLC ¿Ya llegamos? ¡Uy, sí! ¿Sí? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? No, ¿ya llegamos? No, no, no Vuelva a curarse Que estás largando Estoy largando dolor Sí, sí Estás apistosa Sí Quierame Huele a mi piensa y a mi No, no, no